Hornady se ha convertido en una de las referencias internacionales en la fabricación de munición para caza y tiro. En esta serie de vídeos vamos a explicarte cuáles son las características técnicas más importantes de cada una de sus puntas. Punta Hornady Interbond. Concebida con una punta de polímero afilado, consigue una excelente precisión. Es la munición ideal para todo tipo de caza. Su núcleo y camisa están soldados y se mantienen siempre unidos, logrando con ello una enorme masa destructiva. La Interbond retiene un 90% de la masa, incluso atravesando la grosa piel y el hueso, expandiendo hasta el doble de su diámetro y transfiriendo su máxima energía. En la trayectoria sobre el blanco, crea un profundo y devastador canal al penetrar en la pieza de caza. Punta Hornady Interbond. Suscríbete al canal. Gracias.